El equipo de Poder Ciudadanos se trasladó esta vez hasta San Miguelito y es que al parecer el carro de la basura se ha olvidado del distrito completamente. Moradores que residen cerca de lo que es la Bomba Delta en Paraíso hacen el llamado a las autoridades principalmente a Revisalud y al municipio de San Miguelito, sobre todo al señor alcalde Gerard Cumberbatch. El problema de la basura en Panamá es por todo el país, así que es un problema de nunca acabar. Están haciendo lo posible, pero a veces las personas no ponen ni de su parte, creo que también todo se basa en la educación de la gente, en la cultura, por lo menos un ejemplo Japón, tú ves un país que no tiene basura por ningún lado, pero en Panamá podemos observarlo ahí. Hay mucha ruta, todos los perros, todos se trepan ahí, ríen la basura. ¿Y el alcalde Gerard Cumberbatch? Eso no sirve para el cardenal, porque ya tuviera todo eso, lo hubiera mandado a votar allá. ¿No hace nada? No, 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 sirve, no sirve para el cardenal, ya, ya ojalá que ya se vaya a descansar, ya. Como un mes más o menos, o como tres semanas más o menos tiene esto que no pasa, no sé qué es lo que está pasando, porque ellos pasaban todos los días, pero no sé ahora por qué no han pasado. Inclusive ahora que vienen los desfiles patro ya, vamos a tener esto aquí. Entonces, aquí tú ves esos huecos, el hueco que está aquí, el desfile pasa por aquí. Aquí se han caído estudiantes en otros años, esto tiene más de dos, tres años. No sé si le compete a la alcaldía, o al representante, o al MOP, que es lo principal, así que aquí estamos. Y si tú ves, nos están mejorando lo que son los edificios, pero esto queda así feo. No, y qué va, eso no se puede, esto puede ser una epidemia, ni el Ministerio de Salud ha pasado por aquí. Para decir, van acá, vamos a exigirle a Revisalud que venga a recoger lo que son estos, porque esto puede ser un brote de epidemia. Muchos niños y gente de la tercera edad, gente mayores. Entonces, esta es una problemática, porque como tú ves, ya no hay ni por dónde pasar. Y eso se va acumulando, acumulando, y como te dije, ya vienen las fiestas patrias. Supuestamente hay que adornar el distrito. Mateo, pero no sé qué está pasando con las autoridades de aquí, principalmente de aquí. Eso se lo digo al representante Omar Montilla, que hace rato se lo estamos diciendo. Lastimosamente, no sé, porque también una tinaquera, le hemos hablado, le hemos dicho, y no hay respuesta. Sinceramente no hay respuesta, ni del MOP y de nadie. Como pudieron escuchar, estas fueron algunas de las declaraciones que nos dieron los moradores del sector de Mateo Iturralde. Esto en San Miguelito. Se le hace el llamado al representante Omar Montilla a que se haga responsable, ya que la basura es un problema que le compete tanto a él como al municipio. Con cámara de Jonathan Rivas, Tairi Miñán, PLOS TV.